Mientras estábamos entretenidos en la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual resultó electa la ministra Norma Piña, tuvimos tremendo descuido y así agazapadito, sigiloso, fue nombrado nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al licenciado Guillermo Valls, esta persona que es identificada y señalada con la mafia del poder, esta persona llega al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa en el cual se resuelven asuntos muy importantes y lo cual no es menor para el desarrollo y justo equilibrio de este país y para una verdadera impartición de justicia, ya que ahí se dirimen los siguientes asuntos. Dice, el Tribunal dirime sobre resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en temas como administración tributaria, seguridad social, cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, daño al patrimonio del Estado, comercio exterior, cuotas compensatorias, certificados de origen, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, aspectos de medio ambiente y propiedad intelectual, entre otros, lo cual es muy importante para impartir justicia en la nación y para que realmente los delitos de abuso, de confianza o de digamos que están haciendo los fraudes como en el Distrito Federal del cártel inmobiliario, pues haya una verdadera impartición de justicia. Para eso, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa se trabaja de la siguiente manera, para el cumplimiento de sus atribuciones desde 1978, se prohibió la regionalización de la institución y actualmente existen 45 salas en todo el país, con jurisdicción en el territorio asignado. Cada una de estas, estas está integrada por tres magistrados, uno de los cuales es el elegido presidente y los tres resuelven de forma colegiada. Pero imagínense, todos están a la supervisión del presidente que es de la derecha y que es una persona que es incondicional de la mafia del poder. Guillermo Valls, veamos cómo fue su toma de protesta. El magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo en primera ronda como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el trienio 2023-2025, en sustitución del magistrado Rafael Ansures Uribe. En primera ronda, electo presidente del señor magistrado Valls Esponda. Para ese sentido, también quisiera, si me lo permiten, que le tomáramos la protesta al señor magistrado Guillermo Valls Esponda. Señor magistrado, maestro don Guillermo Valls Esponda, protesta usted guiar su actividad a la luz de la constitución, de nuestras leyes, del reglamento interior del tribunal y de los acuerdos que emitan el pleno jurisdiccional, el pleno general y la junta de gobierno y administración. Sí, protesta. Hasta este lunes 2 de enero, Valls Esponda fungía como presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia en una sesión extraordinaria presidida por el magistrado decano Manuel Luciano Hallibis Pelayo, indicó que presentaron su candidatura a los magistrados Luz María Naya Domínguez, Julián Olivas Ugalde y Guillermo Valls Esponda. Tras presentar sus proyectos ante los demás integrantes del pleno, resultó ganador en primera ronda Valls Esponda, con nueve votos a favor, contra cuatro obtenidos por Luz María Naya y dos de Olivas Ugalde. Pues así llega este magistrado a la presidencia, el cual estará en funciones hasta 2025, pero no es un asunto menor, es un asunto que realmente alarma, porque veamos lo que dicen aquí los periodistas, ya que le estuvieron escarbando el cual fue el pasado de este magistrado y vean lo que encuentran. No quiero, no queremos que pase desapercibido, como está pasando desapercibido lamentablemente el caso de la elección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y es de enorme relevancia que hoy, poco antes de la elección de la ministra presidenta Piña, se eligió al presidente de este tribunal que tiene a su cargo resolver litigios que involucran millones y millones y millones de pesos. Y hoy fue electo como presidente de este tribunal federal de justicia administrativa, un personaje muy relevante, hijo del ministro Valls Gutiérrez, el ministro, estoy, perdóneme usted, abriendo aquí el archivo de quien hoy fue electo presidente. El ministro Guillermo Valls, así es. Guillermo Valls, Guillermo Valls, quien efectivamente fue electo como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un personaje vinculado a muchos políticos que tienen que ver con Carlos Salinas, con Diego Fernández de Ceballos, con Felipe Calderón. O sea, el que asume como nuevo presidente, poco antes de la, justamente, Álvaro, de que se diera el debate, que todo mundo estaba muy atento de eso y no de lo otro, el que asume, que estamos viendo aquí, es un personaje básicamente ligado a la mafia. A la mafia del poder. Primero porque es hijo de Sergio Valls Hernández, quien fue un personaje muy vinculado a Carlos Salinas, aunque lo impulsó Vicente Fox fundamentalmente porque lo propuso Diego Fernández de Ceballos en 2005. Y no solamente por eso, sino porque también una hija de este ministro ya fallecido, Mari Carmen Valls Esponda, su hermana está casada con Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, un socio del despacho que dirige, Roberto Gil Suárez, exsecretario particular de Felipe Calderón. Y ella, la hermana del nuevo presidente de este tribunal, fue también diputada federal del partido Acción Nacional, suplente de Roberto Gil Suárez, que después, al solicitar licencia para coordinar la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012, se queda como titular. Pero no solamente eso, fíjate Alejandro, en la boda de Mari Carmen Valls Esponda, hermana del actual, del hoy electo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asistieron personajes de primer orden. A ver. Para empezar, ofició la misa el obispo emérito Onésimo Cepeda. Ándale. Ya ha fallecido. ¿Y quiénes asistieron a esta boda? Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Enrique Peña Nieto, estoy hablando del 2007. Ándale. Enrique Peña Nieto, Mariano Azuela Huitrón, que era entonces presidente de la Suprema Corte, el abogado Juan Collado, todos amigos de esta familia Valls Hernández, cuyo hijo es hoy presidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero no solamente el dato es relevante, también, ¿quiénes también están vinculados a Valls? Bueno, los hermanos también del nuevo presidente de este tribunal. Por ejemplo, Jaime Valls Esponda fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y otro hermano de Valls Hernández, Sergio Arturo, Peña Nieto, lo impulsó desde el Estado de México, primero como comisionado de Transparencia y luego como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. El propio actual, el propio presidente actual del Tribunal de Justicia Administrativa, trabajó en el gobierno de Vicente Fox, nada menos que como delegado de la Procuraduría General de la República en Europa. Y más tarde, con Enrique Peña Nieto, trabajó como director general de Servicios al Contribuyente del Sistema de Administración Tributaria, así como Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, por eso es muy importante, ¿quiénes son magistrados en este tribunal? Híjole, políticos o familiares de políticos. Por ejemplo, es magistrado del Tribunal Superior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurán Arzate, un personaje, un priista guanajuatense vinculado a Malio Fabio Beltrones. ¿Quién también es magistrada de este tribunal? Magda Zulema Mosri Gutiérrez. ¿Y quién es esta mujer? Es la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, el procurador general de la República de Vicente Fox y el impulsor también del desafuero. ¿Quién más? Víctor Orduña, un personero de Fernández de Ceballos y Rafael Estrada Sámano, amigo de Felipe Calderón. Es un tribunal muy peculiar que resuelve litigios de muchos millones de pesos y por eso vale la pena que no pase desapercibido. Pues ahí está, querida familia, a ver si nos suena cómo está la situación y cómo vaya magistrado, vaya familia del magistrado, familia ligada a la mafia del poder y que hasta parece que se heredan, heredan los cargos. Pues están ustedes, querida familia, bien informados, este asunto que no es menor para una verdadera impartición de justicia en la nación. Si les gustó, regálenme su like. Nos vemos, hasta la próxima.